El Domingo de la Mujer El Domingo de la Mujer Tenemos sede pero no tenemos fecha Va a ser en Chile Y la fecha todavía Está por confirmar Está por confirmar Solo sabemos que va a ser la sede en Chile Ya ¿Y es la primera experiencia internacional para ustedes o ya han tenido otras? No, ya hemos participado antes con la U En el 2017 participamos en la Libertadores Que se realizó en Paraguay Ya Y aparte como nosotras hemos jugado en selección Ahí hemos tenido ya competiciones internacionales ¿Y qué tal les fue en aquella oportunidad? No tenemos puestos porque no clasificamos la fase de grupos Pero estuvimos cerca de lograrlo ¿En cuanto al roce internacional? Sí, fue bien O sea, ganamos un partido Teníamos la chance de clasificar Pero lamentablemente no ganamos el último partido Que nos daba la clasificación a cuartos Muy bien A ver ¿Cómo así nació en ustedes la afición por el fútbol? A ver, cuéntenos Pucha Yo siempre considero que es un don O sea, cada persona tiene algo especial de ella o de él Y pucha Todas las chicas que juegan al fútbol Yo sé que es un don que Dios les ha dado Porque no todas las mujeres juegan al fútbol Entonces Y desde pequeñas Esto es desde nacimiento Por lo menos a mí cuando fui chica, pequeña Entonces Desde ahí me empezó a gustar el fútbol Que ahora lo he desarrollado Imagino que vienes de una familia de fanáticos del fútbol Sí Porque eso también influye, ¿no? Mi papá era bastante Le gustaba mucho el fútbol Ajá Ya, pues iba a verlo jugar Entonces ahí me gustaba mucho Muy bien Naciste con una pelota bajo el brazo Pues sí ¿Y tú? En mi caso Mi papá y mis tíos jugaban fútbol Entonces ahí cuando iba a verlo jugar Me comenzó a gustar el fútbol, ¿no? Y creo que ahí descubrí el tangento que tenía de jugar fútbol De ahí comencé a jugar con mis amigos del barrio Y ahí comencé a aprender mi historia en el fútbol ¿Y fue difícil incorporarte tú a los amigos del barrio? No, como éramos de la misma edad Ellos, ¿para qué? Siempre me dejaban jugar Era más complicado jugar contra otras No sé si a veces cuando estás en el barrio dices Vamos a jugar contra otra calle, por ejemplo ¿Barrio contra barrio? Sí, entonces Ahí es cuando los otros chicos de otros barrios Como no me conocían Decían, no, pero es una mujer No, ella no puede jugar A eso me refiero Ah, y ahí sí se me complicaban las cosas Pero mis amigos decían Oye, no, ella juega mejor que tú Así que déjala jugar y de ahí puedes hablar Ya Y ahí sí, sí, jugando con ellas Me ayudaron bastante, ¿por qué? Porque es diferente jugar con mujeres, con hombres Además antes no era como ahora, ¿no? Que hay un montón de academias de fútbol femenino Exacto, tienes razón Y tú, Indy, también me imagino esta experiencia con los chicos del barrio Sí Más años atrás ¿Cómo te recibieron? Yo cuando inicié Bueno, toda mi vida he jugado con hombres, la verdad Yo vengo de Amazonas, de un pueblo bien pequeño Y jugar con hombres era la de todos los días Claro, ellos sabían que era mujer y me veían distinto al principio, no Pero ya con el tiempo íbamos creciendo Pero no, 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 no encontrabas esa especie de rascamor como contaba Estefani No, ella es mujer, ella no debería jugar acá Sí, lo mismo, creo que todas las chicas del fútbol femenino te van a decir lo mismo Pero era tanto la constancia y el proceso de los años que ya los propios amigos que tenía de la escuela Me veían ya normal Obviamente si venía de otro pueblo o alguien que pasaba por ahí ¿Y qué pueblo eres tú? Y soy de la provincia de Rodríguez de Mendoza, de Amazonas Ah, ya, de Amazonas Y más al fondo Sí No, en la misma ciudad Las personas que no estaban acostumbradas a verme decían Sí, me escuchaba comentarios de que porque juego, soy mujer, no debería jugar, debería estar en casa Sí, la clásica La clásica, es un prejuicio Deporte de hombres y tantas cosas Te definen, ¿no? Te definen sin antes saber por qué realmente te gusta eso Muy bien Ahora, con el paso de los años ¿De qué forma ustedes sienten que han contribuido justamente al reconocimiento del fútbol femenino? Hay ahora equipos ya bien formados Hemos visto, recuerdo que ustedes jugaron con público el año pasado ¿En el pasado fue? Sí, el año pasado Entonces, ¿cuál creen ustedes, de punto de vista personal, que ha sido su aporte para que este deporte, el fútbol femenino, sea reconocido como lo es ahora? Estefán Yo creo que nosotras nos pusimos en una posición, dijimos, oye, vamos a hacer algo para que el fútbol femenino crezca Y así comenzamos a captar la atención de la prensa Reclamar cosas básicas que son para nosotras, ¿no? Tener, por ejemplo, un lugar donde el público pueda ver nuestro trabajo, ¿no? Porque a veces nosotras entrenamos de lunes a viernes para llegar a un partido un domingo o un sábado Y que alguien pueda decir, oye, pucha, juegan bien o juegan mal Que puedan criticar y a veces también hacer críticas constructivas, ¿no? Así que creo que por ahí nosotras aportamos a las chicas Ahora, gracias a nosotras tenemos Jugamos a puertas cerradas Ajá Eso Y, o sea, gracias a algún grupo de chicas Han podido ahora que la gente, que se dé un clásico en un estadio nacional Sí En algo histórico Aparte que ahora tengamos mejores condiciones, ¿no? Que ahora actualmente la liga femenina tiene otras reglas Y por ahí creo que para que las cumplan Los clubes tienen que estar mejor planificados, ¿no? Mejor preparados Bueno, y también es evidente Hay una diferencia en el trato del club De los dirigentes del club Hacia los que integran el equipo masculino y el equipo femenino Esa brecha, ¿crees tú, Cindy, que se ha reducido? Bueno, yo creo que sí Entonces este último año sí se ha reducido Nosotros siempre pedíamos No sé si la palabra exigir Porque siempre le pedíamos que nos traten con respeto Respeto por lo que hacemos, ¿no? Si un equipo grande tiene fútbol femenino Que lo tenga de la mejor manera Pues no Y no lo tenga por tener Que eso pasa ¿Qué implicaba eso? Implicaba Un campo bueno donde entrenar Materiales Incluso pelotas Para poder desarrollar ¿Dónde entrenan ustedes? No, no Eso te hablo en general Pero si nos... Yo me refiero a la U Pues sí tenemos un campo donde entrenar Tenemos más oportunidad en la U Tenemos materiales Tenemos comando técnico capacitados Entonces Lo que más va Nuestro pedido es en general Que tome un poco más de visibilidad Al fútbol femenino Porque no solo es la U Alianza Cristal Entonces Ahí estamos como que Haciendo que el fútbol sea un poco más visible Exactamente Bueno y a ver Han tenido ustedes Me imagino como Hombre y mujer que practican el fútbol Ídolos Ah, sí, claro ¿Cuáles han sido O son los ídolos de ustedes? El reflejo en el cual se han visto Esa imagen, ese paradigma Para llegar a Bueno, a niveles Que todos queremos, ¿no? Obviamente Triunfar en este deporte Yo juego siempre en dos posiciones Y en el ámbito internacional Como que a mí siempre Cada vez Soy hincha del Barcelona Me ha gustado siempre Juego jugar a Puyol, ¿no? Ahora ya no está así ¿Tú eres defensa? Sí, yo soy defensa ¿Eres back central? Back central y lateral O sea, lateral Y back central cuando se es necesario Ay, ay, ya Te adaptas a ambos Si no hay gente Y ahí Pues me gusta mucho Dani Alves también ¿También jugó? Actualmente sí Me gusta Pero perdió Ya, eso es en el ámbito internacional Y en el ámbito nacional Ah, de acá Pues a Trauco 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 De la selección Exactamente Y que obviamente jugó en universitario Sí ¿Y en el caso tuyo? Yo no veo por posición La verdad A mí me encanta Cristiano Cristiano O sea, por la forma de pensar ¿De qué equipos tú juegas? Yo juego de 8, de 10 o de 6 Volante central soy Ya No, no lo hago por las bandas Pero, o sea Tuyo lo es CR7 Sí, la verdad A mí me encanta La mentalidad que tiene Lo sigo desde el Manchester ¿No? Cuando llegó Y pucha La forma, la disciplina Que él pone para hacer las cosas Obviamente el talento es importante Pero Él lo combina en las dos cosas Entonces Eso hace que Que motiva a mucha gente ¿No? A trabajar por sus sueños A luchar por sus sueños Muy bien Quería despedir esta entrevista Con ustedes Con un mensaje Yo sé que hay muchas chicas Quizás que nos están viendo Quieren también jugar al fútbol Quizás por falta de oportunidades Y otros temas No se atreven No lo pueden hacer Pero En el caso de ustedes Lo importante ha sido La perseverancia Además obviamente De las aptitudes que tienen Sí ¿Qué mensaje le darían ustedes A A A estas personas A estas chicas Y chicos también ¿Por qué no? ¿No? Que Quizás Repito Se desaniman Por falta de oportunidades Nada Que siempre vamos a tener Piedras en el camino Pero hay que saber superarlas No saber Ir contra esas barreras Que se nos van poniendo En el camino Y que Nada Que nunca dejen de luchar Por sus sueños Y se esforcen mucho Yo quiero Dirigirme a los padres De familia Que apoyen a sus hijas Que Que le ayuden a cumplir El sueño que tienen Que les dejen elegir Si quieren jugar al fútbol Que jueguen al fútbol Y las apoyes Porque He visto casos Que padres No apoyan A las niñas Que juegan Porque tienen Una creencia Diferente Pero el fútbol No te defines En tu personalidad Entonces Eso más que todo Muy bien ¿Algún Resultado Para el domingo O no? No Tienes que ganar la U Si hay que ganar Eso sí Ojalá Ojalá Bueno Tiffany Cindy Muchas gracias Muchas gracias Gracias Un gusto Conversar con ustedes Gracias Muy bien señores Tres en punto de la tarde Viene el corte Y luego tendremos Aquí en los estudios De RPP Atención A Pedro Olechea Presidente de la Comisión Permanente Del Congreso